11 Salsa la mano Salsa la ventana Cuando se abren tus ojos Y pienso En el entorno De tener las maniadas Puedo ser ya mi destino Siempre se pone un combate Más tengo que no arrebate Mi sentimiento más fino Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Si ya regresas te quedate Que te necesito y te voy a ver Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Estando contigo de todo me olvido Cariño consigo y ternura también Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no quieroesar Y no me voy a ir Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verte sola Te fuiste y me hiciste llorar una vez, volviste y trajiste de nuevo la fe Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verte sola Y yo te veo regresar entre las fronas del campo Y es como un momento que te espero cuando me ríe ¡Fuerte el aplauso! ¡Vista los jueces! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerte el aplauso!